¡Suscríbete! ¡Bienvenidos a El Salud de los Estudios de Fútbol, California! ¡Hacé lo que tengo para usted! ¡Buenos días! 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 aún más que todavía no logro superar y que le reclamo a mamá por no haberme alentado a bailar como Michael Jackson. Pero bueno, fui creciendo, no una cosa muy exagerada, pero aunque no lo crean, estaba más chaparrito en primaria. Y bueno, seguí jugando a ser Michael Jackson. De hecho, me disfracé para una fiesta de Halloween que normalmente en esa época todos los niños se disfrazaban de superhéroe. Y yo llegué vestido de Michael Jackson con mis recursos, ¿verdad? Porque todos traían disfraces originales y a mí mi mamá me lo improvisó. Unos pantaloncitos de mezclilla. Dije, mamá, pero son negros. Estos está bien, hijo. Yo los corto. Los cortó. Todos agujerados. De hecho, combinaban con mis calzones porque no me compraban calzones muy seguido. Y le dije, mamá, los zapatitos de Michael, vamos a comprarlos. No necesito comprarlos. Vamos con la señora jurado. Ella tiene. La señora jurado era una vecina allá de como de 70 años. Pues estaba muy chiquita y tenía zapatitos de charol, pero no parecían de Michael Jackson. Parecían de la abuelita de Michael Jackson. hasta con taconcito, güey, con taconcito. Bueno, lo bueno es que ya me quedaba la posición así de smooth crimina. Mamá, una camisa brillante. No, mijo, póngase una de su papá. Una de mi papá de un partido político, güey. Y no me puso una cinta en la cabeza con la que mi papá hacía ejercicio. Mamá, Michael Jackson usa cinta. Pero se ve bonita. Se ve bonita. Una peluca china, pero como rojiza, que olía muerto. Y mi mamá, igualito a Michael Jackson. Ya no vale falta. Ya no vale falta. Estoy hablando como la señora Pérez. Ya no vale falta. Y toques y damos. No se puso a hacer betún de chocolate y me lo embarró en toda la cara para verme más morenito. Yo quedo desde ahí. Por eso no soporto las cosas pegajosas. Llegué, imagínate yo. ¿De qué vienes? De Michael Jackson. Estoy lleno de chocolate, lleno de moscas la cara. Como traía tantas moscas, el anunciador en vez de decir Michael Jackson, dijo el niño caca. Pero bueno, no voy a bailar. El karma, amigo, el karma. Sí, señor, baile. Baile, señor. Baile, baile, baile. ¿Cómo voy a bailar, muchachos? Queremos verlo. A ver, no traigo el vestuario de Michael Jackson. La luz no es la correcta. ¿Tú crees que es como tan fácil como un tronar de dedos así de... Sí, sí, baile. ¡Jijí! ¡Aaah! ¡Yo no! ¡Muy señor! ¡Jijí! 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 ¡Chulados, chulados! Hoy tenemos un programa muy especial. Porque está uno de los mejores estandoperos de México. Está con nosotros Jesús Luzmán. 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 Señoras y señores, déjemele cuento. Que está con nosotros la princesa del pop, Faye. Ahí venimos. Justo aquí nos comienza. ¡Júbona! ¡Júbona! Júbona! Jumbo, júbona 운. ¡Júbona, júbona! Júbona, júbona! Júbona, júbona, júbona! Chulada, chulado, lo prometido es deuda, está aquí la princesa del pop, fíjese nomás, 35 discos de oro, ahí nomás, ponme música acá, 10 discos de platino, tiene el récord de presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional. Y hoy aquí en Tonight me siento honrado, privilegiado de que haya venido a celebrar sus 25 años de carrera, está aquí con nosotros, Faye. ¡No te pones, Jai! ¡Ay, señores, señores, un aplauso! ¡Mi querida Faye! ¡Ay, Diosito santo! ¡Un aplauso también para las chicas! ¡Ay, no! ¡Ay, Diosito! Oye, no me sabes, estaba bailando el pasito ese, ¿cómo es? ¡No, espérame, es así, ¿no? ¿Es así? ¡No, espérame, es así! ¡No, espérame, es así! ¡Ya, es como la chirqueolca de los chifladitos! ¡Faye, señores, señores, un aplauso, por favor! ¡Ay, María Fernanda de Gilberta de... ¡No, espérame, no! ¡Faye, señores, señores! ¡Faye está con nosotros! ¡Yo sabía que... ¡Diosito santo! ¡Perdón, eh! ¡Híjole! ¡Híjole! No te puedes quejar, estuve bailando todo, todo el midway y me la pasé bailando. Te tengo que decir algo. Siempre ha sido mágico encontrarte. Porque nos hemos encontrado pocas veces y yo también me siento tu presencia muy genuina, una chava de mucho corazón, de mucho talento y es agradable. Es de esas personas que... Tú también, de verdad. Dicen que cuando las almas gemelas se encuentran, se reconocen. ¿Qué me sabes? Sí, a lo mejor fuimos medias naranjas, pero naranjas es de amor. Éramos medios elotes. Medios elotes, que es menos amor, sí. Elotes, celotes. Oye, ¿tú empezaste de cantante a qué edad? ¿A qué edad decide, Faye, ser la princesa del tono? Ay, gracias. Bueno, princesa ya sería un poco, ¿no? Quitarme años. Pero sí creo que empecé real a los cuatro años. Pero estaba en mi investigación antes de esta entrevista, este documental periodístico. Sí, ¿qué estás haciendo? María Fernanda. Yo sé que puede ser incómoda esta pregunta, pero... ¿Estuviste con Luis Miguel? ¿Sí? ¡Sí! Estuve cantando con Luis Miguel cuando tenía 10 años. Bueno, no, tenía... Sí tenía 10 años. En X de Tú, un programa... Un programa de hace... Uy, de René Casados. ¿Y luego cómo? ¿Cómo? Porque yo fui regresando de España, precisamente, que ya vivíamos ahí. Y regresé y estábamos... Bueno, mi tía Noemí, que era la que me ayudaba a escondidas a hacer todo lo de la música, no, a ir a clases, esto y lo otro, fue la que me llevó al programa, por no sé por qué razón, a cantar una canción, ah, pues del grupo que ella estaba formando, que era Magneto, que ella con Toño Berumen estaban haciendo todo el grupo. Y era la de Gire Gire, que era la de Michael Jackson de Beat It, nada que ver. Cuando yo la escuché, dije, es que a mí eso no me gusta. A mí me gusta esta canción, y escuché una de Luis Miguel, y esa es la que me aprendí, y esa es la que canté en el programa. ¿Cuál era? No me puedes dejar así. No, 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 no me puedes dejar... Perdón. ¿Cuál era? Así, como tonta pensando en ti, sin saber por qué te van. No, 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 no me puedes dejar así. Quédate un poco más aquí. Quédate un poquito más. ¿Te la sé? ¡Qué bonito, Faye! No, 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 no. Así nomás me encierro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, Faye, a ver, pero yo quiero preguntarte, yéndome un poquito más a... Al chisme. Hacia atrás. No, 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 el chisme. ¿No quieres que hablemos de chisme? No, no, para nada. Para nada. No, a mí me gusta. Vamos a hablar de chisme, no. A ver, ahora me... Vamos a hablar de chisme. No, no. Cuéntanos, Faye. ¿Fuiste corista de tu mamá? Ah, no, de mis tías. Por eso, de las hermanas Gil. ¿Cómo se llamaban? Mira, es que empezó mi mamá, Josefina, ya no en mí. Empezaron en los setentas, sí, setentas. Vinieron de Argentina, cantando en una gira, las contrataron en Acapulco. Mágico Acapulco de ese entonces. Y ahí conoció a mi papá, que venía de un grupo de España. También músico. También músico. Pero ¿qué tocaba? ¿La guitarra? Del bajo. Y era como manager del... Ay, los bajistas. Se llamaban los vasos. Ay, los bajistas. Ay, Oscar. Sí. De hecho, yo venía volteada en la pancita de mi mamá y fue a ver a mi papá a un show y ahí fue de literal un bajazo así, y me di la vuelta, acomodé. Exacto. Tu papá te acomodó de un chicotazo en la cuerda. De verdad. Oye, a ver, ¿sabes qué? Tiene que ver con música. A ver, tócame un bajo, porque hace como dos días que no va al baño. Ya. Perdón. ¿Saben qué? No se les puede hablar de nada en serio. No, no, no. Perdón, qué idiota. ¿Saben qué? ¿Qué es esto? No, a ver, entonces, tu papá es español, ella. Sí, ok. Se conocen en Agapulco, el caso es que se enamoran, se quedan un año ahí y después ya se casan, nazco yo, y de ahí ya se queda en México toda la familia. A los cuatro, o sea, mi mamá se dedicaba a esto, mi tía, mi papá. Yo nací viendo un escenario. ¿Estás oyendo, Pepe? Sí, señor. Tú hasta ahorita, a los cuatro años ya llenaba el Auditorio Nacional. Una gran artista, una gran artista. No, no, no. No, a los cuatro años. No, no. Empezó el sueño, que todos tenemos un sueño, pero de ahí, ¿no? A que se logre, pues tienes que prepararte mucho. Y no me apoyaban, no te creas que era de, ay, sí, qué bueno, vete a cantar, hija mía. Todo lo contrario. No, no, no. O sea, no querían que tú fueras cantante. No querían que yo fuera cantante. A ver, espérame, esto es tan maestro, no querían que fuera cantante. Señores, vamos a hacer una pausa y al regresar, Fe y su mamá, María Fernanda... Nos cantará. Gil Méndez Melao. Nos dirá por qué le prohibieron dedicarse a la música. Fe está aquí, no le cambia, esto se llama Tonight. Te va en vida, ¿eh? Hostia, mira. Mira, dale, 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 dale. Do you remember? Ahí nomás, ahí nomás. Oye, primero te quiero felicitar. ¿Qué condición tienes? Ay. ¿Qué condición tienes? No, una cosa. O sea, la gente no se dio cuenta que paramos para agarrar aire. Porque yo también me cansé. Oye, pero antes de mandar a corte dijimos que ibas a decir por qué no querían que tú fueras cantante. Eso no tengo la menor idea, yo creo que por evitarme el sufrimiento de lo difícil que es esta carrera, los rechazos, es echarle muchas ganas, honestamente. Y tú lo sabes, es algo que nunca, nunca, es estar ahí al pie de tu sueño todo el tiempo y así es hasta que te dan una oportunidad. Oye, Faye, ahorita tus 25 años de carrera no dices, ¿cómo no les hice caso? Sí, claro. Sí. En ese momento. No. Te digo algo, pues era, lo sentía como que era mi destino hacerlo con todo el corazón, sin preguntar mucho, lo hice, pero sí, hubiera sido una vida mucho más tranquila y más en paz, siento yo. Pero es que si no, no tiene chiste vivir también. Hay que arriesgarse, hay que hacer cosas y tú, Dios sabes que todo viene de corazón. Así se toma. Perdón, es que yo tengo muchas preguntas y luego salto del pasado al presente al futuro, no importa, ¿verdad? Tengo miedo. Somos dispersos los dos. Le pedí al público conectado, que muchas son tus fans, que se dieron cuenta y están ahí conectadas, y les pedí que ellos me ayudaran a hacer la entrevista. Entonces vamos a conectarnos con algunos de ellos para que te pregunten lo que ellos quieran saber, ¿te parece? Perfecto. Está por ahí Sandra. Eh, Sandra, yo la conozco, está en Tampico, mira, con su hija preciosa. Sandra Shula, ¿cuál es tu pregunta para Faye? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no fue ser Bonnie tu media naranja? ¡Uuuh! Ok. Siguiente pregunta, perdón, perdón. ¿Por qué no? Porque nada que ver. Inventan muchas cosas a veces por fotos o por cosas que salen que no y que dije que no y es no. Nada que ver. No todas las personas que te cruces como si yo hoy te veo aquí, ah, hola, y por eso ya tienes algo que ver con alguien. Perdón, pero tú y yo sí tenemos algo que ver. Ah, bueno, exactamente. El elote es otra cosa. El elote, media, medio elote es medio elote. De primos de otras vidas. Ya quedamos. Porque yo me gustan los morenos. Español o mexicano. De donde sea, no importa. Tequila o mezcal. Mezcal. Eh, apasionado o tierno. Apasionado. Eh, tener el control o dejar... Ay, pues depende, ¿no? ¿Para qué? Arriba o abajo. Por los lados. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nueva estás por ahí? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué estoy? ¿Cómo estás, mi reina? Te reconozco. Bien, gracias. Cuidadito con lo que me van a preguntar, ¿eh? Que yo estoy aquí. Me vergüenza. Dale. ¿Cuál es tu parte favorita de tu cuerpo? Mis pies. Ay, no es cierto, Fé. Sí, 100%. Pregúntale a mi madre de todos. Yo mis pies, pues es que soy bailarina desde que... O sea, desde me formé como bailarina. ¿Podemos ver tu pie? Nada más que traigo unas medias muy raras de bailarina y traigo otra cosa, entonces no se puede ver ahorita. Pero sé, voy a hacer algo que nunca he hecho. Sí. Los voy a traumar tal vez un poco. O-M-J. No se asusten, no pasa nada. Es algo que hago muy raro. Nada más que traigo unas medias especiales para bailar. No te vas a fracturar aquí un... ¡Ay, Diosito Santo! ¡No manches! Pero me puedo parar en él. Es como... ¡No manches, Fé! Es como un alien. Se hizo... Eso es algo raro. Ya dijiste. Ya. Fé es una rara de... No lo dije. No. No estamos jugando ahorita. No vale. Vamos con Kika Martínez, que estás por ahí conectada. Kika, mira. Kika. Buenas noches. Quería saber cuál es el secreto para verte siempre tan joven. Ay, pues me los agarro chiquitos. ¡Más bien! ¡O-M-G! Creo que pensó en voz alta. Pero, o sea... Sin filtro. De edad. Sí, por eso. Todos pensamos eso, pero ya no lo compongas. Ay, Diosito santo. Vamos a tener que mandar una pausa. La fuente de la juventud. ¡Mira! ¡Mira, mamá, mamá! Y conste que estoy con agua, imagínate. Oye, pero lo que dices es muy cierto. Hay una frase muy bonita que dice... Uno es tan joven como la piel que acaricia. ¡Ay! Y para eso te quiero poner a prueba. Bueno, no tiene nada que ver. Pero vamos a poner a prueba a Faye, porque ustedes me lo pidieron, a adivinar canciones de una manera muy chistosa, con una palabra también muy chistosa. ¿Te va a gustar esta dinámica? Está muy peculiar. Señores, está aquí la princesa del pop, Faye en Tonight. ¡Ya regresamos! ¡Aplausos! Oye, pero te equivocaste, porque Faye sabe bailar flamenco. No, me dio usted. Maestro, por favor. Y la chata no la conocemos aquí. A ver, a ver, a qué le pongo. Pero se la tienes que... Querida Faye, te prometí una dinámica muy especial y muy agradable. Toma asiento, por favor. Yo me voy a sentar aquí. Tenemos unos huevitos de tu lado izquierdo. No sé por qué te ríes. No, no, está bien. Bueno, el caso es que estos huevitos son de una sorpresa. Cada quien me va a abrir un huevito y adentro hay un papelito. Dentro de ese papelito hay una palabra con esta palabra y yo te voy a decir la canción que aparece en el papelito y tú tratarás de adivinar cuál es. ¿Lista? Dice. Está fácil. Atentos. Se vale soplar. Es con la palabra cama. Ahí te va. Ándale. Cama, cama. Cama, 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 cama. ¡Ay, qué lindo! Cama, cama. Cama, 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 cama. Muy bien. ¿Vale? La maldita primavera. ¡Punto para Félix! ¡Cómala! ¡Bien! Bien, te digo que... fuimos celotes en otra vida. Ahora tú. Ahí te va. Muy bien. A romper los huevos. Y esto es así. Tanga. Tanga. ¿Ah, sí? Oye, hablando de eso te iba a preguntar. Tú eres... Tanga aquí, tanga allá. Tanga tan, taran, tan, tan, tan. Tanga aquí, tanga allá. Tan, 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 tan. Maquillate. ¡Ea! Un espejo de cristal. Maquillate, maquillate. ¡Bravo! Mecano. Mecano. Maquillate. Maquillate. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguien la adivinó? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver tanga con eso? Nada, absolutamente nada. Le está poniendo muy difícil. Pero bueno. Mi turno, Faye. Somos profesionales. Ahí te va. Dice la palabra mamá. Ah, esto está fácil. Mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Ah, ja. Marco Antonio Solís? Na, 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 na. Que si lo quieres, me nevo y a ser. Tu vanidad no te deje entender. ¿El color ese? Sí, de molt. No te doy supo. Te doy supo. No te doy supo. Soy tu, pero. Na, na, na. ¡Digo! ¡Digo! ¡Eh! La tuya sentituta. ¡Eh! La verdad, bien, bien, bien. Es que no me lo dieron micrófono, es que así no se puede. Dale, te sigue. María Fernanda Gilbarrera. Y dice así. ¿La palabra? Pasas. Sin el burro. Dice. Pasas, 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 muchas, 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 pasas, pasas. Esto no es un juego, es un juego. Tú mi complemento, mi media naranja, yo te enteré. Mi complemento, mi media naranja, punto para macho. Esa estaba fácil. Esa estaba fácil. Me trampa. Ahí te va, Faye. A ver, ¿qué me tienes? Una, ponme la difícil porque ya está, ya. ¿Uno más difícil quieres? Sí, sí, sí. Ok. La palabra es loco. Loco. Ah, pues está bonita. Loco, 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 loco. El príncipe. ¿Pero cuál es la canción? Es de tu alpiste. No, no es de tu alpiste. Come alpiste. Come alpiste, no. Me cansé. No. A ver, si come alpiste, entonces, ¿qué es? Es un ser. Paloma viajera Paloma libre Paloma pero falta ¿Palomo? No, el que se come a la paloma El gavilán o paloma ¡Gavilán o paloma! ¡Qué vergüenza, perdón! Hijo, el príncipe que está en el cielo así No es posible, Faye ¡Qué vergüenza! Yo que quería cantarla de Tú mi complemento, mi media amada ¡Qué vergüenza! Vamos, último huevito de Faye Último y nos vamos Y dice así Esa va a estar Oye, te dije que estás muy guapa Toño Sí ¡Toño! 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 Ya se fue, ya se fue Ah, es la palabra, Toño Toño, 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 Toño ¡Amor eterno, Juan Gabriel! ¡No! ¿Sí? No, porque tu producción Dijo que es de Rocío Durcan Así que te la cuento Oye, pero la cantaba Pues es por eso Y yo estaba así de sí, 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 no Ay, pero dije amor eterno, maestro Amor eterno, pues ya está Pero ¿Estás de acuerdo? Así que otros dos puntos para mí se acabó ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! Este es Juan Gabriel Ganó, ganó Nos levantamos otra La última ahora La última y nos vamos La última y nos vamos Ok, última oportunidad ¿Cuál huevito? Escoge un huevito ¿Cuál? Tú di cuál El del medio El del medio El del medio El del medio El huevo del medio Me parecen saleritos Están buenísimos Ay, la palabra es pañal Pañal, 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 pañal Eso sí suena a Disney Pañal, pañal, pañal Pañal, pañal, pañal Otra vez De nuestro Juan Gabriel Querido Juan Gabriel Pañal, pañal, pañal Pañal, pañal Va, pañal, pañal Y te sale a mi Para mi Este es... ¡Está bien con nosotros, mamá! ¡Se quedan! ¡Se les gustan! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias por ahí! Estoy aprendiendo muchas cosas de Faye. Y bueno, también queremos aprender de comedia. Te platicé de este amigo. De verdad, para mí uno de los mejores estandoperos de México. Creativo, escritor, hace doblaje, es productor y además está guapísimo. Bueno, no está guapísimo, pero es un tipazo. ¡Jesús Guzmán está con los años! Jesús Guzmán, amigo mío. Faye está tomando agua, yo cola, pero tú pediste tequila. Ok, está buena la fiesta. Ok. Ahora sí, con él sí puedo tomar. Salud. Tequila. Con este tequila ya queda sanitizado como por 15 días, ¿no? Por decir, ya no hay necesidad de hacer la prueba del COVID. Pregúntale lo que quieras de tu carrera. De verdad, pregúntale. Oye, pero luego yo le hago una de su carrera. No se lo vas a ver. Exacto, fíjate, va. Vayan escribiendo. No, pero mi querido Jesús Guzmán, tú empezaste en la radio. En la radio. ¿Haciendo voces y bromas telefónicas? No, no, no. Bueno, esos eran El Burro y Esteban. Yo era productor, yo estaba detrás del micrófono, pero de repente cuando había que hacer voces con ellos y entrarle al relajo y todo, ahí estaba yo al aire con ellos. No, hacían unas cosas que decían, tenemos en la línea, vamos a hacer una entrevista con Al Pacino. Ah, sí. Es cierto. Eso era después. Y lo único que hacíamos, éramos dos locutores. Entonces yo le decía, tú no hablas nada de inglés, ¿ok? Y yo me salía y me iba a la consola y marcaba la cabina. Y él empezaba, can I to speak with, please, Mr. Al Pacino? Y él empezaba, what? What are you saying? What the fuck? Are you drunk, boy? Who the fuck are you? Pero era una cosa así. Se diviertean muchísimo. Sí, nos diviertean. No, te imita a... Bueno, eres la voz del chavo, ¿verdad? Soy la voz del chavo. En toda Latinoamérica. Soy la voz del chavo. Ay, ¿sí? Yo pensé... Perdón, tú pensaste que era... Toda la vida, desde que lo veía un niño. No, es ese. El chavo animado, ¿eh? El chavo animado. Es en serio. Exacto, sí. Sí, la caricatura y el chavo. Sass, y que tú y yo jugabas, y que tú venías, y que yo te invitaba, y que yo cantabas, y que yo... Sass, Sass, Sass. Mira, pero no te enojes. Ay, qué lindo. Bravo. Qué belleza. Uy, que lo aman en toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Lo máximo. Pero tienen que ver el show de este cuate. Tú rompiste récord en un bar que se llamaba el Fat Crow. Es el Fat Crow, sí. Sí, haciendo stand-up ocho años, ininterrumpidos todos los sábados. Yo, la verdad, es de los pocos monólogos que yo he llorado de la risa de este señor. Cuando le llevaron la cuenta, porque el lugar es caro. Porque aparte hacías, o sea, te vas de Robert De Niro a Eugenio Derbez, y luego, no sé qué mezcla hacías con Carmen Salinas. Es que hacía un tráiler de cine de Star Wars, pero con actores mexicanos. Ajá. Entonces era lo que tú decías de cuenta, Chewbacca es Carmen Salinas. Ay, no. Ay, Bombo, mira. Mira, ya esta chamaca ya te está rebasando. A ver, dile si no quiere venir a ser aventurera. Era una estupidez. ¿A ti te gusta ver comedia? Me encanta. Yo creo que lo más difícil en el mundo es hacer reír y burlarse de uno mismo, ¿no? Cuando logran eso, como comediantes y todo, de verdad es, uf, qué belleza. Sí. Y no sé, no sé cómo pasan a esas emociones, porque yo me subo al escenario a cantar y dices, bueno, estoy haciendo una canción, la interpreto a un actor, pero es que ustedes poder estar en el peor día de su vida, a lo mejor, y transformar esa energía y de repente empezarte a reír de todo y de ti, acordarte, no sé, me parece fascinante. Pero ¿verdad que se parece un poquito a Angelina Yuli? Ay, me dejo. Sí, fíjate que yo cuando llegué. Por mala. Estaba viendo en los camerinos, ves que hay monitores, yo decía, mira qué padre, Omar, trajo a Angelina Yuli. ¿Viene Braz? ¿Y viene Braz? Sí, viene. Mira. ¿Viene Braz? Así, viene Braz, uno, dos, tres. Exacto. Mira, mira. Mira, ponme otra vez y también, ahora di otro nombre. Ahorita viene... Bradley Cooper. Bradley, ah. ¿Cómo eres? Chayanne, Chayanne. Chayanne. Oye, hay una que estaba lloviendo allá atrás, pero una más, una más. Foto de Adal. ¡Qué estúpido! ¡Qué bonito! No, qué bonito, qué bonito. Carnal, qué bueno que estés aquí, querido amigo, qué bueno que estés aquí, Faye. Vamos a seguir aquí, sigue la fiesta. Te quedas a bailar, te quedas a chupar, porque va a estar Faye con nosotros y nos vas a cantar. ¿Qué nos vas a cantar ahorita? Pues lo que me pidas, igual que antes, tú dijiste, tú hiciste la selección. ¿Un mes de otro papurrí? Sí, claro. ¿Quieres algo más nuevo? ¿Algo más nuevo? Sí. Me encantaría. Porque el otro, pues ya, te la sabes, ¿no? Ok, vamos conmigo. Está muy visto el azul caramelo, todas esas cosas. Listo, no va a cantar el azul caramelo, va a cantar algo nuevo. Está Jesús Guzmán y Faye, sigue con nosotros. Gracias por seguir este programa todas las noches, a través de donde sea que nos vean, gracias de corazón. Y obviamente a nuestra invitada de lujo, Faye, estás cumpliendo 25 años el día de hoy con nosotros y deseamos que sean otros 50 más. De carrera, de carrera. Un aplauso, les pedimos con este musical a Faye, aquí. ¡Faye, señoras y señores! Esto fue un año, nos vemos en la noche. Gracias. Venga, gracias. Faye, señoras y señores.